La Cámara de Senadores aprobó una ley de permanencia obligatoria de las exautoridades de los tres niveles del Estado en el territorio boliviano para que puedan rendir informe durante su gestión. El proyecto de ley de permanencia obligatoria nacional es para el presidente, vicepresidente, ministro de Estado, gobernadores, alcaldes y máximas autoridades además de asambleístas plurinacional, asambleístas departamentales y concejales por espacio de tres meses. Hoy esta es la famosa ley de arraigo. Por durante tres meses estas autoridades y altos funcionarios no pueden abandonar Bolivia. Una vez que deje su cargo, esta ley ha sido pues remitida ahora a la Cámara de Diputados. Ya la Cámara de Senadores ya aprobó la ley, ahora ha pasado a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior sanción para que de ahí en adelante tenga vigencia. Entonces, quiere decir que esta ley de arraigo hoy ha sido aprobada por la Cámara de Senadores y hoy está en la mano de los diputados. Entonces, seguro que esto va a ser aprobado en esta misma semana. El objetivo de este presente proyecto es que la presidenta Áñez y sus ministros no salgan de Bolivia una vez que concluya sus funciones. Es fundamental aprobar esta ley de arraigo excepcional porque en realidad esta ley está dirigida para quienes que en realidad nunca cumplieron con la ley y los actos de corrupción que hoy se está viviendo Bolivia. También esta ley dice claramente quienes incumplan esta normatividad serán responsables penalmente. La Contraloría General del Estado será la encargada de remitir a la Dirección de Migraciones el listado de las autoridades, señala la presente ley. Quiere decir que antes que se culmine ya esta gestión, Contraloría General del Estado va a mandar la relación de autoridades a nivel nacional para que nadie escape de Bolivia. Hoy, hoy, con esto, con esto le están amarrando los pies a aquellos corruptos de Bolivia que hoy están en los diferentes estamentos públicos y en realidad con esto no van a tener opción para poder escapar de Bolivia durante tres meses. Entonces, ya hoy las cosas, las cosas se le pone difícil para todos aquellos que están haciendo lo que quieren en Bolivia. En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Augusto Palacio, concejal del municipio de Chinaota, donde nos comenta el proyecto de ley de arraigo. Bueno, amigos, yo sé que la población de Bolivia ha estado esperando esta ley y hoy esta ley representa el clamor del pueblo para poder investigar a todos esos casos de YPFB, los casos de BOA, los casos de los respiradores. En realidad, casi en las diferentes instituciones del Estado boliviano, hoy cuando uno se pone a investigar, salta la corrupción. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el concejal del municipio de Chinaota. Gracias, César. Ya estamos con noticias desde el municipio de Chinaota. Estamos con el concejal Augusto Palacios. ¿Qué opinión sobre el proyecto de ley de arraigo? Buenos días para Radio Soberanía. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos los oyentes de la Radio Soberanía. Bueno, al respecto de este proyecto de ley que ha sido presentado por un senador, este proyecto tan importante, que creo que ya debería aprobarse mucho más antes. O sea, debería entrar a la revisión al detalle y después aprobarse. Pero lamentablemente, por la falta de alguien, de alguna de las autoridades electas o ciudadanos que deberían de presentar esta ley, no se ha efectivizado. Entonces, por lo tanto, creemos que este proyecto de ley va a ser muy importante para que, de alguna manera, nos pueda, de alguna manera, corregir, cortar el tema, por ejemplo, del comportamiento de las autoridades. Creemos que hasta la fecha, por ejemplo, en esta última gestión que estamos al mando de este gobierno de facto, hemos tenido varios actos de corrupción que han salido al aire libre, que están en conocimiento de la opinión pública. Pero lamentablemente, no podemos hacer nada porque hay muchas de las autoridades, por ejemplo, los ministros de hoy en día que estamos viendo, cometen actos de corrupción y al final, ¿qué hacen? Terminan su gestión, se van. Entonces, todo esto, esta ley, va a hacer de que, de alguna manera, todas las autoridades electas rindan cuentas al pueblo boliviano para que, de alguna manera, a ver cómo ha sido su sugestión, si ha sido transparente o no ha sido transparente. Entonces, creemos que es muy importante esta ley, este proyecto de ley que prácticamente ya está en la Cámara de Diputados, donde seguramente va a ser revisado, analizado, en donde posteriormente pasará a la parte ejecutiva para su promulgación. Entonces, por lo tanto, creemos de que va a ser muy importante de que esta ley nos pueda, de alguna manera, hacer de que las autoridades hagan un manejo transparente en la parte económica, que es lo más importante. Creemos de que mucho, a lo menos estos últimos días, en el tema de salud, no conocemos dónde están las ayudas que han venido de la ayuda internacional, dónde están los recursos que están gastando el TGN, cómo se está gastando. Bueno, conocemos varios casos de corrupción, varios casos se han conocido, pero lamentablemente decíamos de que los ministros, autoridades, quienes cometen ese acto de corrupción, terminan la gestión, se van. Pero ahora esta ley, una vez aprobada, una vez promulgada, estamos seguros de que ya ninguna autoridad va a poder escapar del país. Tiene que rendir cuentas, entonces creo que es a lo que yo veo. Es muy buenísimo, está, creo, muy importante, entonces, por lo tanto, creemos de que con esto vamos a hacer de que podamos cuidar, podamos manejar mejor nuestros recursos económicos de nuestro país en bien del Estado boliviano, en bien de todos los bolivianos, en bien de la salud, en bien de la educación, que es lo más importante. Bueno, ya, bueno, con ese primer reporte, César, retorno hasta Estudios Centrales. César, retorno hasta Estudios Centrales.